Producciones MagDisplay La potencia musical Salsa 2016 Al estilo de MagDisplay Ignoraba que la Marla siempre te ha dado un derecho para hablar así No le pongas odio a tus palabras, monto en tu mirada que no eres feliz Sé que de su lado te has marchado pero, pero ya no digas más Que estuviste enamorado solo, que no te supo valorar Justo ahora que la estoy buscando, dice que le cuesta verme con amor Y si es cierto que la fui perdiendo dentro de mi pena, dime por favor Si en mi ausencia hubo algún engaño, no respondas tienes tus razones Ya no importa si hubo algún culpable ni mayor, condena fue perder su amor Entonces dime cuánto cobras, por tu papel en la perfecta obra No fue un engaño ni una estafa, verla llorar cuando decía que Ella existía para mí, enamorada y de mí Ilusionada así por mí, solo vivía para mí Te confieso durante tu ausencia, convertí su aroma en mi necesidad Me lo juro, no es cuestión de cama, porque si lo fuera me podría escultar Ella ahora me mira como nunca te ha mirado, las miradas hablan de pasiones Ya no importa si hubo algún culpable, lo más importante es que gane su amor Entonces dime cuánto cobras, por tu papel en la perfecta obra No fue su engaño, fue tu estafa, por ende estarla aún sabiendo que Que tú existías para mí, enamorada ni de mí Ilusionada así por mí, solo vivía para mí Un abandono fue tu forma tonta, para dejarla sola, sin razones Siempre yo la hería, tú la amabas, representaste amor profundo Fuiste cobarde, ciego, sordo, mudo Y aunque estoy claro que yo fui un tercero Me quedé amándola, lo siento He descubierto que la quiero Sé que en su pecho solo cabe un corazón Es que en mi pecho también tengo un corazón Y es solo para ella Fue tu papel tan perfecto, impecable Dile que la amo y que la extraño Que me muero porque vuelva a mi lado No es caro, es que la estás buscando Pero te aseguro que contigo no va a volver No, no pudo más Debes creerme, contigo no volverá Y para ti, Davis Bravo Y yo y me guían Vaya que sí Fue tu papel tan perfecto, impecable Y que mal papel jugué Claro que fue muy mala en la perfecta boca Tú es caro, es que la estás buscando Ella es mi amor Y también mi flor Sabe que tú estás de mal Yo no la engañé No le fallé Mucho menos la olvidé Tú es caro, es que la estás buscando Pero te aseguro que contigo no va a volver Como quisiera volver atrás del tiempo Para así decirle lo mucho que la quiero Tú es caro, es que la estás buscando Ella sabe que no Mira que no Me importa su pasado Pero es que yo no sé qué hacer Sin su amor no estoy feliz Producciones My Display Bye ¡Mira! ¡Mira! Gracias.